La Organización Panamericana de la Salud dijo que desde el organismo están preocupados ante el inicio de la temporada de huracanes ya que Centroamérica es altamente vulnerable. Algunos países se enfrentan a una amenaza triple con la adición de una ola de virus respiratorio sensitial en los niños. Tenemos el conocimiento y la experiencia para tratar a las personas afectadas por estos virus, pero los países tienen que ajustar su capacidad y dirigir suficientes recursos y personal para ayudar a los sistemas de salud a utilizar este conocimiento y experiencia y salvar más vidas. Y esto me lleva a otro punto importante para los servicios de salud en las Américas, un punto de presión, especialmente para América Central y el Caribe. La temporada de huracanes está de nuevo a nuestras puertas. El cambio climático ha llevado a un aumento innegable de la frecuencia y el impacto de los fenómenos meteorológicos extremos como huracanes, lluvias inusualmente fuertes e inundaciones en muchas partes de nuestra región. Y aunque debemos hacer todo lo que sea a nuestro alcance para frenar el cambio climático, también tenemos que prepararnos para enfrentar las consecuencias inmediatas de los fenómenos meteorológicos extremos. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos y el Sistema de Integración Centroamericano esperan ver un número de tormentas muy por encima del promedio este año, especialmente en el Atlántico, el Golfo de México y el Caribe. Esto nos inquieta, nos preocupa, ya que solo se requiere una tormenta masiva para destruir el medio de vida de las personas, paralizar nuestros sistemas de salud y llevar a una pérdida innumerable de vidas. Debemos prepararnos temprano para que los huracanes no nos sorprendan desprevenidos. Muchos países ya tienen planes nacionales para fenómenos meteorológicos extremos, pero es momento de revisar dichas estrategias y asegurarnos de que estén actualizadas y poner en práctica los planes. Los países deben entender con lujo de detalle cuáles son sus áreas de riesgo y cuáles las poblaciones e instalaciones de salud que probablemente se verían afectadas. La OPS se ha reunido con los países para evaluar riesgos, revisar planes y ayudar a manejar las vulnerabilidades. Carisa Ectiene, directora de la OPS, dijo que estas situaciones paralizan los sistemas de salud. Por eso es importante estar previamente preparados. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.